Jorge Altamira es un hombre que mira muy atentamente la política internacional. ¿Cómo cuánto pensás que tiene que ver Estados Unidos en lo que está pasando? Bueno, por lo de pronto hay una coincidencia en el papel de la CIA en los servicios de informaciones del país. Por lo tanto, en función de los intereses de esa política, han movido esos servicios acá en la Argentina. Una cosa, lo que dicen es que en Estados Unidos a su vez los servicios de inteligencia están peleados y que unos son pro-Obama y otros son anti-Obama y que eso es lo que se está viendo acá también. Digamos que hay un sector, el sector liderado por Estiuso, digamos que estaba más alineado con no sé si la CIA o cómo llamarlo y el sector israelí que no quiere saber nada con Irán en Medio Oriente y a diferencia de Obama que quiere un acuerdo con Irán. Bueno, pero sobre ese tema tienen divergencias también con Ucrania, tienen divergencias con el rescate de Grecia y todavía no mataron a nadie en Grecia y siguen discutiendo el tema de Ucrania. La peculiaridad nuestra es que acá hubo dos atentados, los dos están encubiertos y una disputa política hace saltar una conspiración dentro de los servicios de inteligencia que habían sido los servicios de inteligencia de este gobierno, porque todo lo que ocurrió desde diciembre último para atrás, de encubrir cosas, Jorge Julio López, bueno, antes de este gobierno, Costec y Santillán, los temas de la efedrina, narcotráfico, infiltración, lo que se contó aquí de pruebas que se anularon, influencias sobre los jueces y manipulación, todo eso hay un poder político que es responsable. La crisis política que estamos viviendo ahora consiste en eso, no consiste en el tema de qué opinaba cada cual sobre el tema de Irán. Evidentemente, yo soy de la opinión de que en general Estados Unidos se va a orientar al acuerdo con Irán y esos sectores republicanos van a quedar marginalizados. ¿Por qué? Porque la crisis en el Medio Oriente tiene tan envergadura que sin el acuerdo de Irán no lo podrían manejar. Por ejemplo, Irán tiene una influencia decisiva en el gobierno de Irak. El gobierno de Irak está peleando contra ISIS. Sí, que es la bestia negra. Que es la bestia negra. Sin la colaboración de Irán no se hubiera producido la invasión a Afganistán. Y sin la colaboración de Irán no se hubiera producido el derrocamiento de Saddam Hussein seguido de la invasión de Irak. Irán juega en este sentido un papel extremadamente importante y lo tratan de salvar. El problema de Estados Unidos es la rivalidad también entre Irán y Arabia Saudita. Pero ahora murió el jefe de Estado y entonces ahora eso se elaboraría, habría un arreglo y todo lo demás. Inclusive en Israel las últimas encuestas dan que sería derrotado Netanyahu. El a la derecha. Claro, lo cual significa que levantan cabezas aquellos sectores que con Obama comulgan, etc. Pero el problema que tenemos es que Timerman tiene que ir al Congreso, junto con Capitanich y con Randazzo, para una interpelación sobre las responsabilidades políticas, sobre el rol del Estado en este crimen de Estado, que es un crimen de Estado por el rol del Estado. Es una razón de Estado. Porque tiene que ver con una razón de Estado. Y ahí hay que debatir el problema, digamos, de la política exterior. Porque yo quiero insistir en un punto. Nosotros vamos a defender a muerte, y lo hemos hecho siempre, la autonomía de cualquier nación contra el avasallamiento de las grandes potencias, lo cual no significará jamás el apoyo político a gobiernos reaccionarios que reprimen a los trabajadores de su país, que, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, se me escapa la palabra, contra las mujeres, si son adúlteras... La lapidan. La lapidan a las mujeres que son... No los vamos a apoyar en ninguna circunstancia, y si en esa disputa mundial atacan a un pueblo como el pueblo argentino, y a los trabajadores de este país, y, bueno, a la comunidad argentina, eso es un atentado reaccionario. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Pero tienen que ir, porque estamos asistiendo a una situación política seria. Un conjunto de fiscales está llamando a una manifestación para el día 18, y los partidos tradicionales o los grupos tradicionales ya han dicho que adherirán. Estamos ante una rebelión de una parte, no ya del Poder Judicial, sino de una parte del Ministerio Público contra el Poder Ejecutivo. El Gobierno Nacional dice, bueno, que Estiuso vaya y declare, lo relevamos de todo. ¿Por qué no abre los archivos, los que están todavía, que sea una gran fuente? Y no es que no deba declarar, pero, ¿qué es la declaración de Estiuso? Va a mandar al horno, va a romper el código de los espías, mandando al horno a todo el mundo. Esto hay que comprenderlo. Llamémoslo a declarar, después, ¿en calidad de qué? ¿En calidad de qué? Digo, ¿en calidad de testimonial o en cantidad de imputados? Sería interesante que declaren una comisión parlamentaria, porque en esto hay que aclarar que a veces, una cosa es que declaren sede judicial y otra cosa es que declaren... En una sede parlamentaria también. Y ahí se habla de política, no de delitos. Pero el primero en intervenir, el primero tiene que ser el gabinete, el gabinete tiene que ir como en un régimen parlamentario, tiene que ir, y lo digo en particular, si querés una discusión institucional, esto no se hace habitualmente en un régimen presidencial, pero la reforma del 94 pretendía convertir a la Argentina en una suerte de semiparlamentarismo, donde el jefe de gabinete se presentaba. Siguiendo con esta teoría loca, que detrás de Stiuso está el descontento de los Estados Unidos con la Argentina, por los giros, digamos, no sé, hacia Chávez, hacia el último año, y hacia China ahora, ¿lo ves factible? No, porque ocurre lo siguiente, la situación en Venezuela se ha deteriorado enormemente, ha dejado de ser un factor que pueda aglutinar una política alternativa en América Latina, y Obama está discutiendo con Raúl Castro. Hay una promesa y un planteamiento de que hay que levantar ese bloqueo, etcétera, etcétera, entonces hay una modificación. Cuando se produjo... Pero Argentina está abriendo inversiones a China que antes podían ser tentadoras para los Estados Unidos. Bueno, pero igualmente son tentadoras para los Estados Unidos porque está Chevron, y tampoco se le puede pedir a China que no haga inversiones tentadoras o no, porque en algún lugar tiene que meter la plata de su superávit exterior. Si no tiene dónde meterla, va a haber una crisis mundial. El dinero tiene que reciclarse. No sé si me explico. Hay 2 billones y medio de dólares en título de deuda norteamericana de parte de China. O sea, China financia a Estados Unidos. China financia a Estados Unidos. Entonces le dice, bueno, dejame que con el superávit exterior no voy a estar todo el tiempo acumulando deuda norteamericana. La tengo que invertir. De todos modos la va a invertir en un negocio que Estados Unidos está estimulando a nivel mundial. Lo está estimulando en Ucrania, en distintos países, que es el gas no convencional. Es funcional. Y en el acuerdo que hay de Swaps, hay un artículo perfectamente claro que dice que Argentina tiene que estar en orden con sus acreedores internacionales para que esto prosiga. Recientemente Maduro viajó a China a pedir más crédito y no obtuvo un mango. No obtuvo un mango de China. ¿Por qué? Porque tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con China. Entonces China le prorrogó los vencimientos de una deuda existente, pero no le dio más dinero. Es decir que China... Se cortó la canilla. Lógico, porque China quiere convertir, quiere transformar al yuan en moneda internacional convertible y eso le exige operar en el mercado internacional de acuerdo a reglas que son manejadas por los grandes bancos internacionales, incluidos los bancos chinos. Pero, Rolando, quiero que no nos apartemos de un punto, o por lo menos ese es el punto de vista nuestro. Quiero que no nos apartemos de lo siguiente. Hay una crisis política. Hay que intervenir en esa crisis política porque si no intervenimos en esta crisis política, la madre del asunto va a quedar tapada. Para prevenir las elecciones. Esa será la intervención general en la crisis política. No, esta crisis política está deteriorando el proceso electoral. Porque durante toda la campaña electoral... Se va a hablar de esto. No solo se va a hablar, va a haber operaciones políticas. Desde el Partido Obrero estamos advirtiendo de que ahora tienen que ir al Congreso. ¿Qué es lo que te da miedo? No, no, miedo de nada. No, las operaciones políticas, ¿qué puede pasar? No, no sé, no conozco, pero quiero decir que hay operaciones políticas ahora. Vos mismo dijiste en una entrevista que acabas de tener con el prosecretario de la Ciudad de la AMIA, dijiste que no te cierra nada, ni esta versión, ni la otra. Es decir que todo el mundo está operando para confundir al pueblo argentino sobre lo que está ocurriendo. Entonces nosotros decimos, vengan al Congreso a declarar, no nos saltemos esta crisis política, sino que sea clara para todos. Y que entonces el pueblo argentino, a través de una interpelación, que se proyecte por TV, saque él sus conclusiones. Y nosotros como Frente de Izquierda vamos a dar una salida al país sobre la base de conclusiones claras que saque el pueblo argentino. Eso es todo lo que nosotros queremos. Jorge, muchas gracias por venir. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video.